¿Es acaso el Leonardo da Vinci de nuestros tiempos? ¿O el Julio Verne? Un precursor, un creador de maravillosos mundos. Un vanguardista que dejó volar su imaginación y nos hizo volar a todos. Cuadros sin marcos, esculturas articuladas, esferas hidroespaciales, figuras hidráulicas, obras de neón. Es tanto lo que creó y sigue creando este auténtico precursor. Hoy en Dímelo Tú vamos a recibir a uno de nuestros máximos artistas, el señor Giula Kosice. Me llamo Giula Kosice. Soy artista plástico, teórico del arte y habitante hidroespacial. Bienvenido a Dímelo Tú. Estábamos viendo imágenes de esa ciudad hidroespacial de la que usted habló en su presentación. Mira, empecemos por conocernos un poco más y no creemos distancias. ¿Puedo tutearte? Pero que sea recíproco. Bueno, perfecto. Vamos a tutearnos entonces. Generalmente cuando uno admira mucho a una persona es difícil el tuteo. No creo. Así que bueno, voy a intentarlo. A mí me cuesta, pero vamos a hacerlo. ¿Qué se siente? Ayula a ser un precursor, un inventor de tantas cosas, como por ejemplo esa ciudad hidroespacial que veíamos. ¿Se siente orgullo, satisfacción, tranquilidad por haber creado cosas increíbles hace muchísimos años, diferentes, rompiendo códigos? ¿O todavía hay una inquietante angustia del seguir creando cosas, de seguir inventando? ¿Tranquilidad o angustia? Yo no creo que haya angustia. Al contrario, creo que el júbilo de vivir merece tener al arte como una celebración permanente. De manera que yo calculo que la tranquilidad tampoco está, simplemente la necesidad de crear permanentemente. Es decir, ¿en qué medida nosotros tenemos una meta determinada, lo logramos a través de ciertos obstáculos y logramos, como cualquier otro artista auténtico, expresarse? En mi manifiesto de la revista Arturo yo decía, ninguna expresión, ninguna representación, ninguna significación. Júbilo y la negación de toda melancolía. Quiere decir que hay un elemento, digamos, nuevo en mi trayectoria que ya van para... Ay, me voy a delatar. ¿70 años? ¿60? Algo más de 60, uno más. Pero así me delatan y yo no quiero que sepan tanto... Su edad. ¿Tu edad? Mi edad, sí. Entonces quiero decirte que a partir de Arturo es la catapulta inicial de lo que significó en toda Latinoamérica el arte abstracto, llamémosle arte abstracto, todo lo que es un objeto determinado que no representa la realidad. Porque yo había copiado árboles desnudos, había copiado la naturaleza, había copiado... Había representado, digamos. Había hecho la representación. Claro, la representación de algo que existía, de la realidad. Y yo quería que justamente se llegara a la cúspide probable de buscar ciertos absolutos con la creación total. Que si eso indujera a decir, bueno, esto se parece a, ya no tenía validez. Si se parece a una cosa, digamos, de la aprehensión directa de la realidad, ya no valía. No valía. O sea que el manifiesto Madí, que es de su invención, de su creación... Sí, yo firmé el manifiesto Madí en el año 46. Pero esto empieza en el 44. ¿En el 44 con qué? Con Arturo. Con la revista Arturo, que es lo primero que hacen... Sí, sí. O sea, son las primeras bases de este movimiento que viene a romper con el orden establecido del arte aquí en la Argentina. Bueno, yo diría que fueron los inicios, pero porque hubo contradicciones internas también. No todos estábamos de acuerdo porque nos... No todos estaban de acuerdo. No todos... Tan es así que la tapa, la cubierta, la hace Tomás Maldonado y es una cosa automática. Es decir que estábamos todavía buscándonos nosotros mismos. No te olvides que yo tenía 20 años. 20 años. Y entonces, anteriormente yo ya había publicado algunas diametrales mías, que eran unos poemas muy discutibles, pero bueno, siempre estuve en la necesidad de la creación total. Y naciste en Hungría, viniste de la guerra con tus padres, escapando de la guerra a los tres años aquí a la Argentina. Sí, yo cumplí los cuatro acá. ¿Qué recuerdos tenés de esa infancia? De esa infancia que después se convirtió en una infancia de huérfana porque tus padres fallecieron. O sea que hubo faltas también, ¿no? Muy tempranamente, sí. Hubo faltas. ¿Cómo fue tu infancia? Sí, lo hubo, pero también hubo una necesidad también de la soledad de parte mía. Porque fíjate, del puerto de Cherburgo, los barcos de antes tardaban 28 o 30 días para llegar a Buenos Aires. De manera que yo atravesé todo el Atlántico. ¿Y qué veía yo en mi niñez? Agua. Agua, agua y agua. Y muchas estrellas, muchísimas estrellas. Arturo viene de Arctouros, que es una palabra guiera. ¿Arctouros? Arctouros, que es también una estrella. De manera que, qué cosa rara, que después de mi adolescencia voy buscando la forma de definir el nombre de una revista que parece un nombre propio y lo es, pero es una estrella de la constelación de Boatis, se llama. O sea que toda esa creación que después aparece tiene que ver con esa infancia, con ese viaje hacia la Argentina. Porque fue también la orfandad de haber tenido una familia muy, digamos, directa mía como mis padres. Pero al mismo tiempo busqué yo mismo personalmente la soledad para enriquecerme de alguna manera y digo, ¿qué es lo que quería hacer? Y entonces me veo en la casa de mi tío, que había una acá, ¿no? ¿De su tío? De mi tío. ¿Usted vivió con su tío después? No. No. Nosotros somos tres hermanos. Ajá. Y estuvimos un poco, algunos dos años ahí y me veo con un ejemplar de, con el lomo que dice Leonardo. Leonardo da Vinci. Y parece que él de alguna manera me salvó porque yo empecé a busquear y a copiarle los dibujos, los dibujos de los vuelos de él, de la programación de las máquinas hidráulicas, de todo lo que significó para el mundo contemporáneo, aún hoy, Leonardo. Y entonces me dije, bueno, ¿y yo qué voy a hacer de mí mismo? Y quería ser él. O sea que su vocación nació como una especie de salvación. Sí. Sí. Por eso se aferró también tanto a ella. Totalmente. Y el agua, digamos, ese agua y esas estrellas también lo... Me marcaron para siempre. Me marcaron para siempre porque su creación tiene que ver con la luz y con el agua. Con la luz y el agua. Pero claro, el agua se fue desarrollando a través de ciertos poemas primero, después directamente a través de un péndulo que yo inyectaba con plexiglas y se movía como un plexiglas, que no era una gota de agua, sino una gota de aire. De manera que se movía así, digo, bueno, esto es lo que quiero hacer. Y ahí adopté la necesidad de crear cosas con agua. Y a tal punto fue importante, hay una creación con el otro, con el espectador, con el que mira su cultura. Por supuesto que sí, con el espectador. También otra de las bases y otra de los inventos fue la posibilidad de crear una pintura sin marco. ¿Cuáles son los límites que usted siente o que pensaba que ocasiona el marco a la pintura y a la creación? Bueno, en realidad fue una creación de Rod Rofus, un pintor uruguayo, que había manifestado que la ingeniería y la mecánica del cuadro de los 90 grados y de rectángulos ya no tenía sentido de ser. Entonces, donde terminaba un color se ponía el marco. Y por mi parte, yo de acuerdo a la escultura articulada, hago planes y color liberados en el espacio, pero también manipulables y que tenían la articulación. Y la participación del espectador. Y también, si no la tendría, no tendría objetivo. Tenía la participación directa. O sea que en ese momento hubo un quiebre, digamos, en el status quo del arte aquí y en la Argentina y en el resto del mundo. Porque después usted viajó a Francia y fue reconocido en Francia y vivió siete años en Francia. ¿Cómo fueron esas experiencias en Francia? ¿Con qué grandes personalidades se encontró? Bueno, yo me encontré con mucha gente que marcó el siglo XX y estoy muy orgulloso de haberlos conocido. Con alguno de ellos entablé una amistad muy querida. Y bueno, así se fueron sucediendo, por ejemplo, con Jean-Paul Sartre, que me enseñó una cosa diciéndome, mirá, si no te comprometés, es otra forma de compromiso. Y yo dije, pero siempre estamos eligiendo. Esta entrevista, ¿vos te crees que no la elegimos? Sí, claro que sí. Vos sos media maga. Evidentemente. Mira, yo no creo en el destino. Sabés en que creo en la predestinación. ¿Qué significa eso? Que yo trato de corregir el azar. ¿Corregir el azar? ¿Cómo es eso? Es terrible, no se puede. Pero quiero decirte que yo, en mi caso, me vinculé, por ejemplo, a la revista Arturo porque empecé a ojear la palabra arte en el sopena del diccionario y al lado estaba Arturo. De ahí, es decir, había una carga mental primero anterior, pero que de vez floreció a través de una destinación. ¿Cómo crea esas ciudades que pueden funcionar por sí mismas, dejan de ser una invención solamente para la vista, sino que de veras son posibles, habitables, como usted dice que es un habitante de la ciudad hidroespacial? Vos sabés que utopía quiere decir no lugar y a partir del no lugar yo quise ocupar el espacio con hábitats, hábitats hidroespaciales. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede mantener a 1.500, 2.000 metros de altura a través de la fusión, de la fisión en frío. ¿Viste cómo andan los submarinos nucleares? No, sí, pero... Bueno, existen. Sí. Bueno, esta es la nueva modalidad de la ingeniería de punta. Eso y la inteligencia artificial. De manera que se está programando ya en la NASA ahora la posibilidad de mantenerlo en el espacio. Claro, en el espacio a nivel de más de 1.500 metros no es tanto, o 2.000, pero evidentemente vos podés aterrizar, amerizar, desplazarte y crear plataformas de reunión en el espacio suspendidas. ¿Qué es lo que va a variar? ¿Acaso podemos cambiar, digamos, las relaciones societarias? No sé. Pero algo es necesario, liberarnos. ¿De qué? De todas las ataduras psicológicas, de todas las ataduras como para llegar a una libertad total y ocupar el espacio, porque a este ritmo que hay 6.000 millones de habitantes en el planeta, dentro de 100 años eso se va, no digo duplicar, pero se va a acercar a una cifra tremendamente elevada. Entonces, eso sería una posibilidad de ocupar el espacio sin crear los problemas, digamos, de una convivencia en el planeta hoy de que vivimos. Yo digo, ¿qué es lo que estoy buscando? Un lugar para oír la palpitación del universo, un lugar para no merecer los trabajos del día y la noche, que es el ocio en realidad, un lugar para tener ganas. Yo no digo qué ganas, pero efectivamente tiene un trasfondo poético. Pero al mismo tiempo le doy al que va a vivir ese hábitat o esa casita, digamos, la posibilidad de crear sus sitios preferenciales, sus sitios que realmente quiera tener. Y puede ser que a través de esa predestación lo va a sentir y lo va a necesitar. ¿Cómo es posible, digamos, inventar y seguir inventando por delante de los otros, con todas las invenciones que están sucediendo en el mundo? Usted es como que ha sido un precursor y se antepuso a muchas invenciones y seguramente lo sigue haciendo. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? Porque es un mundo que está en ebullición constante y donde hay invenciones constantemente, pero realmente usted a veces la sobrepasa. Pero no hay que confundir invención con creación. Toda invención, a partir de la invención de la rueda... ¿No hay que confundir invención con creación? No, no hay que confundir. La invención es mejorable. Se inventa la rueda, era una cosa que la parte traslaticia se estaba asegurada, pero viene y aparece la rueda también en un avión o en un cuadrante de un reloj o la rueda en cualquier otro elemento cósmico, digamos. A partir de ahí, lo que hace la creación es lo siguiente. Crea un objeto determinado. Y ese objeto tiene que ser inédito. No puede copiar más que su propia existencia. Entonces yo digo que el arte en realidad, tomándolo como una definición, sería la moneda de lo absoluto. El agua, yo sé que usted había tenido una experiencia con el agua, además de ese viaje con sus padres y de... En Entre Ríos. Además de ese viaje con sus padres, ¿no? Cuando venía de la guerra y que tuvo tantas horas y tantos días mirando el agua. Me sacaron semeahogado. Después en Entre Ríos tuvo una experiencia traumática con el agua. Sí, totalmente. ¿Cómo fue esa experiencia y a partir de ahí...? Fue dos días inconsciente, porque yo había ido con la gente que estaba en una estancia a hacer el famoso asado con cuero y toda esa fiesta de los domingos. Y yo vi un laguito ahí creyendo que podía hacerlo, no sabía nadar en ese momento. Tuve un pequeño calambre en el pie y empecé a ahogarme. Y ahí aprendí de que los caballos sabían nadar. Entonces yo hacía desesperadamente unos gestos terribles, como creyendo que ya no iba a haber más nada. ¿Ah, sí? ¿Sintió cerca la muerte ahí? Sí, ahí sí. Y entra un chico de, según él, seis años, con el caballo, me recoge y me pone de acá. Entonces, la gente... ¿Lo tira sobre el caballo? Me tira sobre el caballo, sale a orillas y empiezan a darme masajes. Y era peor, porque me empiezan a tocar los pulmones y cada vez entran más en la boca. Ah, o sea, se lo hacían más. No existía la boca en boca, todavía, todavía. Y, bueno, esa fue una experiencia bastante fuerte para mí, ¿no? Aquí veíamos imágenes de la creación, de la invención del Monumento a la Democracia, que está el 9 de julio. Y usted hablaba de libertad, paz y solidaridad como la piedra fundamental y como el sentido de ese monumento. Es una triada que yo mantengo permanentemente. ¿Y cómo la solidaridad en ese caso? Que es lo que nos falta a todos. ¿Y la paz? Y la paz, no podemos vivir permanentemente en guerras. Y la libertad, sin libertad, ¿quién vive? Nadie. De manera que prácticamente es una necesidad, como decías vos hace un rato, esencial. ¿Cómo? Esencial. No como el libro, sino esencial de verdad. Sí. Yula, este ámbito de la arquitectura que usted ha experimentado con estos monumentos, ¿qué diferencia siente al momento de crear una obra tan monumental, una obra pequeña? Bueno, yo primero hago la maqueta. Y de acuerdo a eso, las variantes de la maqueta, algunos dibujos, algunos bosquejos, y después los llevo a escala. Hay algunos que miden, por ejemplo, el del Faro de la Cultura, 15 metros. El de la ciudad de Junín, 8 metros. Digo metros porque no voy a, digamos, hacer algo descriptible, porque describir algo es perder la esencia misma de la cosa. Ah, tú uno tiene que vivirlo, sentirlo y verlo. Hay que verlo, hay que verlo y sentirlo, sí, directo a metro. De manera que en Seúl yo hice una obra que tiene 9 metros, que es penetrable, y que dice que vos podías pasar por adelante a la cultura. Y dije, tengo una obra en el Museo Jacón, en Japón, alguna obra que dejé en frente de, en Meudon. Meudon es una ciudad cercana a París que vivía Víctor Basarelli y dejé una obra en cemento. Hay otras obras que dejé en, eso estaba en Francia, ¿no? Meudon, después hay otras obras. O sea, tiene obras monumentales en todo el mundo, en diferentes lugares. En diferentes lugares, sí. En diferentes lugares del mundo. Ha podido hacerlo, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de hacer. Y eso fue a partir de ese viaje, eso fue a partir de su vida en París. No sé si es solamente eso. Después hubo un sedimento, digamos, de lo que pasó allí. Sí, hubo ciertamente todas las influencias de cada personaje. Pero ya eso empezó a volar por sí mismo, ¿no? Giola, y hablando de sus obras, ¿no? Usted tiene muchísimas obras ahora en su taller. Hizo una obra muy interesante el año pasado en su taller y ahora se lo puede visitar. Sí. Una obra que de alguna manera tuvo que generar usted mismo. ¿Usted siente que hay una falta de alguna manera de reconocimiento del gobierno argentino, del Estado a su obra y a su trabajo de tantos años? Yo no sé si... O no. Es decir, los gobiernos cuando interfieren en la creación no sé si es bueno. La cultura en sí misma tiene que ser básicamente un estilo de vida y un estilo de creación. Entonces, yo no puedo... Yo estuve esperando muchos años para hacer el Monumento a la Democracia, efectivamente. Pero fue una gran ayuda que hizo mi mujer yendo siempre a la burocracia y siempre con la burocracia. Su mujer es la que lucha detrás de la burocracia. Entonces, ¿qué dice que... Digi. Que está ahí también. Sí, está ahí. Está ahí mirando, viendo, atenta, sosteniendo, ¿no? Sí, sí. Tenemos cosas por venir de Giula Kosice. Muchísimas. ¿Con qué otras cosas nos va a sorprender? En principio nos va a sorprender... No se trata de un asombro. Se trata de saber en qué medida un artista de vanguardia no se repite a sí mismo, está en plena actividad, con una gran vehemencia a veces y con una lucidez cada vez mayor. Casi nada. ¿Qué tal? Me estoy haciendo un ego de la gran P. Y usted habla que sin pasión no se puede hacer absolutamente nada. No. El artista no es un profesional ni busca una carrera. Es un apasionado vocacional. Si no, no vale. Lo invito a que nos escriba algo. A que nos dibuje algo. Como regalo de final. ¿No? No, no. ¿Verdad? ¿Puedo decir algo más? Sí, cómo no. Mira, vos sos un atentado al abecedario. Bueno, ¿cómo podés aglutinar 5A en tu nombre y tu apellido? ¿Lo contaste? Todos, sí, sí, sí. Bueno, Kibla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Arriba, maga, Mariana. Muchas gracias. Un beso grande. Un beso. Chau. 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 Chau.